Música 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 ¡Aquí caminito, caminito, caminito! Aquello no existe que todo es un rito ¡Aquí caminito, caminito! Dejó de retornar más con un poquito Por el asiento, me voy a acercar Quisiera poder estar en casa Quisiera poder estar en casa Quisiera sentir conmigo En mi granza En tu sueño, en tu sueño, en tu bebé más Como quisiera sentirme En tu alma, en tu alma Como quisiera sentirme ¡Aquí caminito, caminito! En tu cuerpo no existe bien ¡Aquí caminito, caminito! ¡Aquí caminito, caminito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!